Buenas tardes con todos. Bueno, el ser maestro no se nos irá ni seguido. Y los maestros lo que más hacemos es preguntar. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Saben qué sucedió un 21 de julio? Un 15 de julio. ¿Qué año? Tampoco nadie lo tiene. Un par podrá saber que sucedió un par de marzo, un 31 de marzo. Pero el 21 de julio de 1928 nació Walter Barano Rafa. El 15 de julio de 1932 nació Gustavo Camilo de la Ángela. Y a esas dos raíces le debemos un. Y no debemos ser integrados. Víctor Bastida nació el 4 de marzo de 1949. Y no está en nuestras mentes. Y Víctor Hecho con una vida entera. 41, donde fue más joven, un error. Y Néstor Ceballos, ojalá esté por aquí, que cambió la fase del esporte. En el soporte económico nació un 31 de marzo. Pero no nos acordamos de ellos. Con el tiempo se borra la memoria. Y esa memoria es lo que habló Néstor. Sin capacitación no hay memoria. Y es una abrogación para todos. Y ahora, yo no quiero hablar de tiempos. Quiero hablar de, como Néstor lo dijo muy bien, Néstor, periodos, etapas. El tiempo no nos ha golpeado a nosotros. Estamos enteros. Y mientras podemos estar patulecos de las dos piernas. Tú estás con la una y yo estoy con la dos. Pero podemos tener esta voz. Lo que estoy haciendo es tener voz. ¿Por qué razón? Porque esa voz ha estado sentada. Y agradezco al rector por habernos dado esta oportunidad. Y por esta gestión. ¿Qué opinemos? Entonces, la voz del Politécnico, y ahora voy a hacer algo que sí se va a recordar. Tiene que volver a decir, esto no son palabras mías. Unidos somos mejores. Entonces, yo me pregunto si van a estar ustedes haciendo algo el 6 de enero. El 25 de diciembre. Un par de recuerdos. El 25 de diciembre murió Gustavo Galindo. Y el 6 de enero, maldado. Y debemos hacer una pre-integración para rendirse nuestros tributos. Y no tener esos reposos sin cuidado. Debe haber la llama eterna de nuestro espíritu ahí. Valdano nos contrató a nosotros. Valdano nos contrató a Víctor, a Galindo, a Río Frío. A esa raíz de los que han hecho el esporte. Es la raíz de Valdano. Con todas sus finalidades. Pero esa es la verdad. Y no nos olvidemos de los compañeros trabajadores y muchos más que han dado su vida. Y don Ramón está con vida. Oye, don Ramón es una fuente de anécdotas. Nos conoce a todos chiquitos. Es una fuente de sabiduría. Son tareas por hacer. Pero al decir, no hablo de tiempos, sino de periodos. Estamos en un momento de quitarnos las máscaras. Quitarnos las máscaras. Y vernos solamente lo que somos. Ahí está el rostro. Agobiado. De arrugas. De canas. Pero frente a nosotros hay una raíz de honestidad. No les puedo garantizar que hemos sido honestos. Que Víctor ha sido honesto. Y esas máscaras nos reflejan también algo que debemos pelear y que el doctor nos ayude. Necesitamos dignidad. Yo a veces me siento incómodo. Voy a un lugar y nadie reconoce a Víctor. Nadie sabe quién es Walter Valdano. Nadie sabe quién es Gustavo Valindo. Le querimos dignidad a todos. Y Ramón Duque también. Y todos los que se han ido. Y cuando hablemos de ellos, tenemos que hablar con Caja Fuerte. Y algo adicional que yo les reclamo a todos. No nos engañen. Porque si nos engañan a nosotros, me engañan a mí. Le estás diciendo a mi hija, oiga, aquí se puede engañar. Le estás diciendo a mis hijos, se puede engañar. Cualquier engaño que hagamos entre nosotros es un ejemplo. A los estudiantes, a los empleados y a nuestros hijos. Tenemos que ser honestos en el pensamiento. Y el mismo respeto que le tenemos a Gaudencio, y permítame tomar a Gaudencio, es porque es Gaudencio Zurita, no es porque lo ponga a nombrar el Ministro de Educación. Es Gaudencio. Y me estoy refiero a una anécdota con él, que lo conoce, me lo voy a referir. Estoy hablando en voz alta porque tenemos voces. Y juntos las haremos sentir más. Porque este nuevo periodo nos permite articular más fuerte. Tenemos palabras, tenemos mucho que decir. Y también tenemos una cuota menor de miedo. Acabo de decir que la voz estaba secundada. Ahora nos toca hablar a todos, a través de libros, anécdotas, cuestionarios. Y tenemos más oportunidades. Pero me preocupa, al igual que lleno, que los abrazos, los abrazos, no se conviertan en empujones. Que no nos precipiten al abismo. Y el peor abismo es el abismo del olvido. Así como estamos viviendo lo de verdad, lo de Galindo. Yo reclamando que no han terminado con nosotros, porque tampoco han terminado con el doctor Galindo. Ni con el doctor Galindo, ni con Ramón Duque. Entonces, hemos ganado una cuota más de libertad. Para pensar en voz alta. Y tengo que regular anécdotas propias de mi polvo. Y con mucho cariño a Raúl. Si está aquí, no sé si está Raúl Paz por aquí. A Raúl Paz, una genialidad de gente, le puso la etiqueta de panadero. Sí, Dios es panadero. Nos da de comer todos los días. Pero no fue con la idea de pedir más pan. Sino con la etiqueta. Aquí nadie merece etiquetas. Y peor de los que se quedan. Yo sí tengo etiquetas para mí mismo. Yo sí creo con Raúl que servimos. Que somos valiosos. Entonces, lo mejor para nosotros son nuestras propias etiquetas. Todo lo que estamos aquí, servimos. Y si bien hemos estado callados, no significa que no hemos meditado. Nos llegó al espacio de la meditación. Y les pido que respeten lo que escuchan. Que no les pongan etiquetas. Abro el viejo tal. Esa. Cóngansela. Ligiérala. Y los invito a moderar en conjunto. Todos llegamos a las mismas etapas. Y no queremos que ustedes lean tiempo, sino eternidades. Les Paul debe ser para largo tiempo. Y sobre todo, oye, yo aquí con todos invito. ¿Cuántas personas valiosas han venido a Les Paul? Yo estuve a punto de entrevistar al premio Nobel que vino a Alemán. Ya estaba hablado. Y me pararon la viada. Y ese mensaje era para los novatos. ¿Por qué? Porque simplemente no cuadra en nuestro esquema que a un excelente invitado se le hagan preguntas ¿Cómo formar más premios Nobel? Entonces, por aquí han pasado gente muy veloza, pero no hay registro. Tendré que irme al consejo a escuchar quién dijo algo. Eso no hay. No hay cultura digital. Y esa cultura digital tiene que involucrarlo. No hay apertura. Yo no recuerdo en mi vida de Politécnico si alguna vez en una sesión nuestra estuvo alguien de afuera. Hay muchas cosas que hacer. Y tampoco he visto cosas que me digan hemos escuchado la voz del obrero, del trabajador. Entonces yo diría salió una idea muy bonita pero la vamos a guardando. Dice Les Paul la idea es de Gaudencio la tendría de él debe tener una cancha de golf. Hicimos un copy-paste del planteamiento de Valdano. ¿Por qué la cancha de golf? Porque todos los que tienen fondos para mover platas y los donan pues en corto. Y en alguna institución del mundo ¿qué no sería? Porque si queremos lo podemos hacer. ¿Qué tendría en el país? Aunque tengamos que ver con un mate echar algo al centro. No tengan miedo la idea de si el golf es bueno me gusta pero no tengan miedo a la innovación. Eso fue una cuestión de analogía ojalá la podíamos hacer. Yo les invito lo último que quiero resaltar de todo lo que he dicho aquí no nos engañen. Una anécdota interna una vez por mi casa robaron y llegó un fulano y se vea señores los que roban son los que de adentro esos son los que abren los portos. Entonces tengamos adentro y afuera las voces más tiernas de nuestro espíritu. Este discurso no lo podía haber dicho cuando entré en el juego porque venía cargado de aptitudes venía con lo que decía el gobierno ciencias y el tiempo me ha hecho que pierda algunas y gane actitudes. La actitud que quiero resaltar aquí preparémonos a servir. La escuela tiene que ser más y acoplarse tiene que acoplarse y tener voz propia porque no podemos ponernos los vestidos ajenos que no van con nuestra cultura con nuestras necesitas tenemos que mandarnos a hacer la misma camisa que usa el presidente Correa. Es decir, nuestra propia camisa. Y le portiene la camisa de la mística y otras camisetas que la hemos dejado de usar. Todas comienzan con H, la camisa de valores. Entonces, a todos le deseo que nos unamos. Ya escuché una voz que va a ver una asociación de jubilados. Le pongo otra voz hace dos días me llamaron y dicen ¿y por qué nos hace un jubilados.com con Canadá? Porque tú puedes ir a cualquier lugar a enseñar lo que tú haces. Lo tuyo sirve. Entonces, hay que dar espacios creativos y el soporte para que diga ideas que implementaron otros rectores en el grupo de gente de afuera. Nelson inventó los amites consultivos, creó mucho, dos o tres, trabajaron muy bien pero trabajaron muy bien. Simplemente. Y ahora queda un espacio más. El espacio de lo que mi familia llama jubilados. Pero sería mejor marchar con la bandera del esfuerzo. Todos, hasta los compañeros tienen mucho que designar en ese sentido. Y simplemente recuerden que cuando Ríctor venga en cualquier lugar del esporte lo llame y se dan con el respeto contra la Ríctor. Así vino con la misma inteligencia. A todos se merece, todos nosotros, liberar respeto y otra vez que no no se dan es como no remitir a la planta. Necesitamos creer porque no va a tener una cultura nueva. Ya voy a terminar un minutito. Una cultura nueva. La cultura de tratar con las personas que tienen ganas como decía Néstor mucho espíritu mucha sabiduría y aunque andemos patulecos tenemos algo que decir. Agradezco a todos porque verlo a Néstor me recuerdo cuando era chiquillo entre comillas Zumbri con Balladino con Doctoraria con Víctor con Víctor